Gracias. ¿Por qué es importante para una organización alemana, la Fundación Naumann, identificar los retos a la libertad de expresión e información en el contexto de pandemia? La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad trabaja a nivel mundial para fortalecer y promover la libertad de expresión como un pilar de las sociedades abiertas y democráticas. La democracia está basada en la información certera como una herramienta para empoderar a los ciudadanos a tomar decisiones. La información también hace que los ciudadanos exijan a sus representantes el cumplimiento de sus responsabilidades. En medio de un episodio histórico como esta pandemia que estamos viviendo, a medida que lidiamos con factores desconocidos, la democracia, la información y la libertad de expresión se vuelven cruciales. Hoy más que nunca, requerimos de tomadores de decisión informados que evalúen la evidencia científica para promover políticas públicas y de ciudadanos que sepan actuar responsablemente. ¿Y por qué la ciudadanía requiere información en este contexto más que en ningún otro? La pandemia ha provocado en la sociedad un gran dilema. Por un lado, la sociedad necesita proteger la salud de las personas y para ello se requiere restringir las interacciones sociales. Pero por otro lado, el cese de interacciones significa un gran golpe para la economía, especialmente para el sector informal. Una sociedad, economía, el mundo como lo conocemos está basado en las interacciones sociales, así que de una forma u otra, la sociedad tiene que soportar la carga. La historia nos demuestra que es más fácil sobrellevar la carga si las personas confían en los tomadores de decisiones y si descubren por sí mismos que las decisiones se toman con base en hechos científicos verificables. Esta confianza solo puede permanecer con la existencia de medios de comunicación libres e independientes. Cuando el acceso a la información se restringe, las personas creerán que los tomadores de decisiones esconden algo o que oculten la verdad, perderán la confianza en ellos, en las decisiones tomadas y la sabiduría o explicación científica detrás de sus decisiones. Todas las leyes requieren de un alto grado de cumplimiento voluntario. La erosión de la libertad de los medios conlleva el desgaste de la voluntad para cumplir con nuevas y aún difíciles regulaciones, lo que dificultará aún más la lucha contra la pandemia. Y terceramente, ¿cuáles considera que son las mayores amenazas en este contexto y cómo contrarrestarlas? Creo que las mayores amenazas en este contexto son la información errónea difundida por teorías conspiracionistas. Segundo, la eliminación por parte del gobierno de información crucial con el fin de ocultar errores o estrategias equivocadas. ¿Y cómo contrarrestar estas amenazas? Defendiendo el acceso de los medios a la información, establecer una política de información transparente, educar al público en identificación de teorías conspiracionistas, y logrando que las organizaciones eliminen la desinformación lo más rápido posible. Muchas gracias. En diciembre de 2019, un padecimiento ocasionado por una nueva cepa de coronavirus, la enfermedad COVID-19, inició su propagación a lo largo y ancho de la tierra. Desde los inicios del brote, la libertad de expresión y el derecho a la información se convirtieron en una víctima más de la pandemia. A nivel global, la desinformación y el discurso de odio se expandieron poco a poco, atravesando fronteras, provocando miedo y estigmas y perjuicios contra diversas poblaciones, principalmente asiáticas y también contra las víctimas de la enfermedad. En la región México y Centroamérica, la pandemia puso en relieve estas y otras fracturas existentes en las garantías del derecho a la información y la libertad de expresión, y exacerbó los ánimos autoritarios de gobiernos que hasta este momento se consideraban democráticos o simulaban serlo. En Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba, se han recrudecido las agresiones contra la prensa por parte de fuentes gubernamentales, derivados de los estados de excepción declarados en Guatemala, Honduras y El Salvador, y en el férreo control del discurso y la censura históricas de Cuba. La crisis sanitaria mundial ha sido pretexto perfecto para profundizar la violencia contra la prensa en estos países. Durante estos días, escuchamos expresiones que configuran amenazas políticas en contra de las personas defensoras de derechos humanos y de la prensa, como las del presidente Yamatei en Guatemala, que saliendo de una presentación en el Congreso relacionada con el avance del COVID en el país y en camino al vehículo oficial, roció a la prensa congregada con un desinfectante, mientras expresaba este, hablando del desinfectante, es antiperiodistas. O como los de Nayib Cukel en El Salvador, que tras las críticas recibidas por la persecución masiva en contra de aquellos que no cumplieron con la orden de encierro, dijo, a veces parece que hay algunas organizaciones de derechos humanos que solo trabajan para lograr que mueran más humanos. Cuando era la delincuencia pensé que era algo ideológico, pero ahora también están del lado del virus. ¿Qué están buscando estas organizaciones? En Cuba, por su parte, el Decreto Ley 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y en enero de 2020 se comenzó a hacer uso de sus disposiciones de censura en el contexto de la contingencia provocada por el COVID-19. Según el decreto, se considera una contravención asociada a las tecnologías de información y las comunicaciones difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. En el caso de México, las y los periodistas han padecido el recroducimiento de la violencia en su contra, en un contexto de por sí para el ejercicio de la libertad de expresión ya muy violento. De entrada, no se han brindado condiciones de seguridad e higiene para las coberturas de fuentes oficiales, a lo que habría que sumar el proceso de precarización laboral que padecen las y los periodistas del país. Por otro lado, la violencia habitual que coloca a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo del continente americano se agudizó de manera sumamente preocupante en el contexto de la pandemia. Artículo 19 documentó alrededor de 120 agresiones del 12 de marzo al 16 de mayo, de las cuales 52 agresiones, el 43.33%, ocurrieron durante la cobertura de la pandemia. De estas, el 69% provinieron de agentes estatales. En el marco de la pandemia, el gobierno federal ha pretendido emprender una estrategia de acción comunitaria. Sin embargo, ésta ha sido limitada e insuficiente para la realidad del país. Al respecto, si bien se logró avanzar en la traducción de contenidos informativos en un número importante de lenguas indígenas, la difusión de dicha información se hizo a través de medios digitales, escritos o a través de las asambleas comunitarias, dejando de lado las condiciones de exclusión que provoca la brecha digital y educativa, así como las propias recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar reuniones y quedarse en casa. No obstante, en este informe se reconoce la labor de la sociedad civil local y las radios comunitarias como actores fundamentales para la difusión de información útil para los pueblos indígenas. La brecha digital como violación estructural al derecho constitucional de acceso a Internet, así como el rezago educativo histórico al que han sido sometidos los pueblos y comunidades indígenas, evidencian la ausencia de una verdadera política de Estado por generar contenidos asequibles, pertinentes y adecuados en todas las lenguas indígenas en un marco de acceso a las tecnologías de la información. A ello se suma en México la falta de coherencia en la estrategia para atender la emergencia sanitaria entre los estados, los municipios y el gobierno federal. Esto ha tenido como consecuencia que diversas entidades federativas no provean información suficiente, generando falta de igualdad entre el acceso y la calidad de la información conforme se habita en un estado u otro de la República Mexicana. Por ejemplo, el día 21 de abril de 2020, fecha en que se dio inicio a la fase 3, algunos gobiernos estatales no habían publicado información oficial completa y oportuna sobre la atención al coronavirus. Estados como Campeche, Tabasco y Nayarit no habían informado en sus páginas oficiales de Internet a la población sobre las medidas de salud que deberían tomar. Por su parte, al 15 de mayo, estados como Campeche, la Ciudad de México, Tabasco y Yucatán aún no publicaban información estadística sobre el comportamiento del COVID-19. Finalmente, la expansión del virus está aparejada de un crecimiento inusitado de desinformación en donde resulta difícil distinguir los hechos de la ficción o una mezcla entre ambas. Una infodemia que distorsiona la información, pero también tiene graves implicaciones en la salud de las personas. En México, los mensajes contradictorios y la falta de información de una postura clara y de coordinación de las autoridades en torno al COVID. El flujo abundante y masivo de información y contenidos relacionados con el tema, disponibles a través de medios tradicionales y digitales. Y la falta de rigurosidad de periodistas y medios de comunicación que han llevado a no informar con precisión o a contribuir a la generación de narrativas discriminatorias han propiciado la ambigüedad, la confusión y el escepticismo sobre el reconocimiento de la gravedad y alcance del virus en territorio nacional, así como de las medidas necesarias para su contención. En este contexto, la desinformación principalmente se ha basado en teorías conspirativas sobre el origen del virus, la manera en la que se contagia y se expande el virus regionalmente, en supuestas curas o tratamientos y medidas inexistentes o con alcances diferentes a lo dispuesto por las autoridades. Y si bien es cierto que en algunos casos las autoridades ocurrieron a precisar la información, como en el caso de Claudia Sheinbaum, desmitiendo los supuestos helicópteros fumigando a la capital del país, también hubo ocasiones en que las autoridades se convirtieron en la fuente primaria de la desinformación, como sucedió en el estado de Puebla, donde el gobernador Barbosa afirmó que una medida preventiva para el contagio podría ser el caldo de Guajolote. La vacuna que ya se destruyó en contra del coronavirus es un plato de mole de Guajolote. Además de esto, no podemos omitir que la profunda polarización que caracteriza a la mayoría de los países de la región se convierta en el punto nodal para que los actores desde los distintos polos busquen desinformar, limitando la capacidad de las personas de reconocer aquella información necesaria para el ejercicio del derecho a la salud, y el reconocimiento de los factores de participación dentro del espacio cívico de una nueva normalidad. Así es, la infodemia también es parte de la guerra política. Por último, la tentación a nivel mundial de utilizar medidas de vigilancia masiva pueden resultar sumamente intrusivas y violatorias del derecho a la privacidad ante la falta de salvaguardas que establezcan una temporalidad, objetivos y competencias claramente definidas y acotadas. En México no contamos con las regulaciones necesarias para asegurar un uso legítimo y responsable de estas tecnologías. Al contrario, contamos con una tradición de espionaje arbitrario, ilegal e impune hacia la población, como en el caso del uso del malware Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas. Por lo tanto, aun frente a una situación de emergencia sanitaria, el despliegue de este tipo de tecnologías y herramientas implica un riesgo inherente para los derechos humanos, y de hecho, dada la poca o nula regulación al respecto, es también un riesgo que las tecnologías o acciones de vigilancia que se desarrollan durante la crisis se vuelvan a utilizar una vez contenida a la pandemia. Es decir, una vez satisfechos los fines para los cuales fueron implementadas, no podemos permitir que la nueva normalidad sea una en la que nos arrebaten las libertades democráticas. Después de la pandemia, las y los ciudadanos tenemos que exigir y luchar por la expansión del espacio cívico, físico y digital. Los estados deben garantizar la libertad. Muchas gracias.